¿Tienes personas enfermas por las que quieres orar? Tal vez tú mismo te encuentras en este momento en un delicado estado de salud. Te invito para que nos acompañes a orar la novena a Nuestra Señora de Lourdes. A partir del martes 2 de febrero iniciaremos la novena, comenzando con la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la mañana, hora Colombia, y después haciendo cada día de la novena orando, repito, de manera muy especial por las personas enfermas. Te invito para que nos acompañes y para que invites a todos los que puedas a que nos acompañen en esta bella novena. Estoy seguro que Nuestra Madre Santísima intercederá y veremos la obra de Dios en muchos de nosotros. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.